¡Prepárense bailadores! ¡Ven todos a bailar! Este mal es muy sencillo Que a ellos se les va a gustar Olvídate de las penas Y ven conmigo a bailar Porque lo que traigo es salsa Salsa casi no rueda Olvídate de las penas Y ven conmigo a gozar Porque lo que yo traigo es salsa Salsa casi no rueda ¡Oh! ¡Salta esa nata chévere! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ven todos a recordarles los tiempos de los mambo! ¡Mambo! 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 ¡Así de chato! ¡Mambo! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Quiero que venga toda la gente de Guatemala Salvador, Ecuador Santo Domingo México lindo Y dónde está la morigua Lleva, 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 lleva ¡Mambo! Lleva, 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 lo que está la mora Anima a tu pareja para que baile mi rueda Puerto Rico, Colombia y Panamá, Perú, Venezuela Lo van a gozar Anima a tu pareja para que baile mi rueda Nombres, Italia, Alemania y Francia Con Europa lo van a gozar a ganar Anima a tu pareja para que baile mi rueda Para que baile CAC Para que baile CAC Me gusta a tu pareja para que baile mi rueda Si tú no bailas, oye negrita Ay, yo te digo, mira que no estás en nada Anima a tu pareja para que baile mi rueda Oye, con el salsífico, grisito Sigue, sigue, vacilando Dale, 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 dale ¡Ya! Y Willy, Willy, Willy Tú verás Y con mi rumba sabrón se mira en la vaso así Luz de montaña, tú verás Ya tú a ver, oye Ya tú verás Luz de montaña, tú verás De la forma que va a bailar A mí me te gustan, tú verás Luz de montaña, tú verás Luz de montaña, tú verás Dip estou Luz de montaña, tú verás Si tú te montas ya tú verás Si tú te montas ya tú vas a ver tu verás Si tú te montas ya tú verás Y con la clave yo sé que eso tú sabes Si te montas ya tú verás Un pasito para adelante y otro para atrás Si te montas ya tú verás Con mi ruma sabrosa terminarás Con mi ruma sabrosa terminarás